¡Vamos! ¿Quién los hace de Soloraya y su historia que ellos que le han jugado no lo han podido alcanzar? Ahí en Nogales Solor está su cuadra, la capilla pa' que quiera visitar Y sus dueños le pusieron el piloto y ya sabían que iba a volar Se ganó a la monita y a por Nogales una llevaba muy ligera, fue su primera carrera Y así como despegan las avionetas no las abrían, las puertas le ganaban las prescientas Le ganó al angelito y al sospechoso, también al jaque un caballo muy ligero Y el chupón allá por Puerto Peñasco, Félix y su cochinero Después una tercera en la capital con el baldío de amores y también el amarillo Los mejores caballos de obregón que trajeron ese día pa' correr en el mocillo Y cuando se oyó el tronido de las puertas, los tres caballos volaban en la recta El piloto cruzó la mesa, apuntó en otra carrera Y en los doscientos setenta le ganó a la reportera A Cuscoa y a Puerto Santana ya ganaba otra carrera Y también otro caballos que José quiso que comiera tierra Y este es la banda Regeneración viejo Y su compa Luis Cobian Ahí va mi compa treinta y tres ¡Puro piloto! Aparraron una carrera pa' el trece de noviembre en Zaragoza y acerca de Pitiquito Con el mejor caballo de la región, el picoso de la Calabrujo y nuestro abrimito Dicen que había más de nueve mil personas, ese día esperando la carrera Pero cuando vieron entrar al piloto, se voltearon las apuestas Cuando tomaron las puertas y salieron, el picoso se fue al frente tomando la delantera Pero el cheto muy seguro en el piloto, parecía que iba volando, se fue arriba y medio tierra La gente del traste se quedó callada, al ver que aquel mono primero llegaba El piloto fue y le ganó, porque el peso no ocupó de la ventaja El piloto fue y le ganó, porque el cuento se quedó Nacht La gente del traste, la gente del traste La gente del traste, la gente del traste ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando vieron entrar al piloto se voltearon las apuestas Cuando tronaron las puertas y salieron el picoto se fue al frente tomando la delantera Pero el cheto muy seguro en el piloto parece que iba volando se fue arriba y medio tierra La gente del traste se quedó callada a ver que aquel mono primero llegaba El piloto fue y le ganó todo el peso, no ocupó de la ventaja Y así fue como el piloto que el día le quitó lo invito También dejó muchas bocas calladas en pibiquito Y le va pa' mi compa 33 y para su equipo Y así despide el piloto y a mi conciencia no va a que tal le lo invito ¡Suscríbete al canal!